Ese miedo que te da llamar, tratando de parecer normal Todo lo que hay que decir, todo lo que hay que hacer Ya lo olvidé, el amor me había tratado mal Para enamorarse no hay manual Cómo volver a reír, cómo volver a ser Cómo volver a rendirse por una mujer Ya había olvidado, lo que se siente enamorarse demasiado Hacer volar mil mariposas contigo a mi lado La adrenalina que te da un beso robado Te había soñado Yo te conozco de otra vida y te he encontrado Quiero brindar hoy por tu vida y que estás a mi lado Porque tan solo con mirarte recordé Lo que había olvidado Lo que había olvidado La verdad no sé lo que pasó Lo sentí cuando ella me miró Y esa magia va por dentro, es ese sentimiento que pega distinto Y que me hace mirarte así Y ahora ya no quiero vivir sin ti Ya había olvidado Lo que se siente enamorarse demasiado Hacer volar mil mariposas contigo a mi lado La adrenalina que te da un beso robado Te había soñado Yo te conozco de otra vida y te he encontrado Quiero brindar hoy por tu vida y que estás a mi lado Porque tan solo con mirarte recordé Lo que había olvidado Lo que había olvidado Lo que había olvidado Hay algo que recordé contigo Yo siento de todo Yo siento de todo contigo Hay algo que me pasó Te juro que siento de todo Yo siento de todo contigo Yo siento de todo contigo Hay algo que recorre contigo Yo siento de todo contigo Hay algo que me pasó Te juro que siento de todo Yo siento de todo contigo Yo siento de todo contigo